Este viernes en La Rosa de Guadalupe, Mitzi está muy ilusionada en hacer carrera en la empresa donde trabaja, pero no es tomada en serio porque es guapa y la cree en superficial. Con la llegada de la pandemia será despedida, pero abrirá su empresa en línea y ahora será una de Las Nenis, Mujeres Emprendedoras.